¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, le informamos que desde el día de ayer un grupo de comerciantes... Nos encontramos con Roberto Montañez, un grupo de comerciantes desde anoche. Sí, desde el día de ayer nos instalamos en la plaza municipal, ya que los compañeros comerciantes ejercen su actividad en los costados de lo que es el centro del municipio de Catepec y sobre todo también compañeros de Vía Morelos. Entonces gente honesta que se gana la vida trabajando, ejerciendo una actividad en el centro del municipio con la única intención de poder llevar el sustento a sus hogares. El día de hoy, como ayer anunciamos nosotros, no nos íbamos a quitar de aquí hasta tener una respuesta por parte del gobierno municipal y obviamente exigimos una reunión con el alcalde, la cual no nos favoreció y no nos generaron esa reunión con el alcalde. Decidimos el día de hoy volvernos a instalar, ¿verdad compañeros? Sí. Aquí en la explanada municipal, con la intención de que se nos dé atención puntual y objetiva para que los compañeros puedan ejercer su actividad en su trabajo honesto en las áreas que ellos tienen ya de muchos años. Hoy nos topamos con que gente de normatividad en la mañana, que será desde las 7 de la mañana, estaban esperando ya los comerciantes para no permitirles su libre manifestación aquí en la plaza pública que pertenece a todos los vecinos de Catepec, manifestarnos libremente. Por lo cual se llevó a cabo un gran zafarrancho donde la gente de normatividad se les abalanzó a trancasos a compañeros comerciantes que aquí están presentes. Aquí tengo a una compañera ya adulta mayor, quien fue golpeada en la cabeza, la compañera que les presento aquí, por gente de normatividad, por defender la señora a su hija y a su nieta de 13 años que fue agredida y lastimada en su pierna, a la cual les tuvo algunos daños, que tuvo sangrado de manera inmediata. Entonces, esa razón evidentemente nosotros la reprochamos rotundamente, no estamos de acuerdo con estas acciones represivas. Hay una libertad de expresión que la Constitución nos asiste en la razón y nosotros somos libres de manifestarnos aquí en donde querramos porque vivimos en un país libre con derechos. ¿Verdad? También hemos sido comerciantes con la voluntad de organizarnos, pero el gobierno no nos había dado y no nos ha dado ninguna ubicación para que ellos puedan ejercer su actividad de manera normal, donde tradicionalmente ejercen su trabajo. ¿Cuántas personas son? Son 89 comerciantes en el centro y en la vía Morelos-Seneca-Tempeg. Lo que hoy reprochamos es la agresión física, tanto a las mujeres como a niños. Hay una niña también enfermita con síndrome de Dow, que también fue agredida y con un corte en su carita, ya que sufrió un rasguño de parte de unos de normatividad. La niña, ¿dónde está? No, yo... ¿Se la llevaron a curación? ¿Hay alguna demanda? La estamos formulando para presentarla ante la Mesa de Responsabilidades y el Ministerio Público, porque también hubo robo. Durante los jaloneos con los compañeros comerciantes, les fueron despojados de sus teléfonos celulares y en algunos casos algunas carteras de compañeros comerciantes. Entonces, reprochamos rotundamente la actitud del presidente municipal, que es algo que no vamos a dejar pasar y que evidentemente es algo que se va a saber, porque esto lo vamos a estar circulando en las redes sociales. Muchas gracias. Gracias.